Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de una persona que se llama, tengo que leerlo, porque tiene muchos nombres, José Victoriano González Pérez. Seguramente no lo conocéis por ese nombre, sino por el de Juan Gris. A mí es el cubista que más me gusta, con diferencia, no lo puedo decir por ahí, con la gente, porque me diría, no, porque fulana, tal, tal. Ya os he dicho que en el arte todo cabe, y para gustos, colores. Entonces, os voy a hacer una pequeña síntesis. Siempre acabo contando al final, antes del principio. Muere muy joven, muere, es ammático. Pero ya sabéis que leo diferentes... menudo día ayer. Leo por lo menos, mínimo, diez artículos, diez cosas sobre esta persona, o diez biografías. Normalmente, como he hecho en esta ocasión, como hay pintura suya en el Tissebom de Misa, en el Prado, etc., pues entonces lo que hago es buscar la ficha, porque así ellos no pueden inventarse, o se inventan menos cosas. Porque yo supongo que falsedades en todos sitios, porque muchas veces son los herederos los que se inventan unas biografías artificiales. Pero bueno, de éste no. Éste es una persona encantadora, sencilla. Pero he visto dos cosas diferentes. El uno dice que muere de un ataque de renal. No lo sabemos. Era muy amático y tenía una salud muy frágil desde el principio. Es deciros, por hacer una síntesis, que es el treceavo hijo de una familia de clase media alta de Madrid. Y ahora os lo contaré más organizado. Y bueno, que su salud era muy frágil. Lo que pasa es que de pequeñito le gustaba mucho dibujar y pintar. Y los padres, que eran gente culta, la madre era de Málaga, el padre de Valladolid, le iban las cosas bien económicamente, pues le pusieron profesores desde pequeñito. Y siendo adolescente, él ya hace ilustraciones. Adolescente, porque como todos los buenos artistas, era muy precoz. Y siendo adolescente, hacía para blanco y negro y para Madrid cómico, hacía ilustraciones. Y después se dio fama, siendo niño, como estoy diciendo, jovencito, de buen ilustrador. Y entonces los buenos poetas lo llamaron para que le hiciera las portadas de su libro, alguna ilustración, como por ejemplo, Villa Espesa. Bueno, ahora os lo contaré. ¿Qué puedo decir? Que antes de tener el servicio militar, pues como tenía una salud tan frágil, temiendo que no pudiera con el servicio militar, se fue prófugo a París. Y muy jovencito, su familia le ayudaron en un principio. Él después quiso ser independiente, las pasó canutas, estuvo diez años casi pasando hambre. Pero era muy cabezón, muy tenaz. En un inicio sobrevivió también haciendo ilustraciones, como hacía en España, de infinidad de revistas. Y hasta que pudo meter cabezas en la pintura, conoce a Marc Jacob, Picasso, Yeltrude Stein, ¿quién puedo deciros más? Pues Braque. Y entonces realmente son San Mateo, San Marcos, San Juan y San Juan. Y para mí son los tres de los que os voy a hablar. Picasso, Juan Gris y Braque. Como he dicho, creo que de Juan Gris, el autor que os voy a contar, la mayor colección de él está, la tiene un Rothschild en Estados Unidos, gusta mucho. En España no gusta nada. Fijaros si no gusta, que cuando él pinta, que ya tiene el apoyo de los galeristas importantes, tiene importante, o sea, ya gana dinero antes de morir, ya pasa, está casado. Creo que con Mary Josette, que la pinta, el último cuadro que pinta. Bueno, pues cuando tiene el apoyo, digamos, del París, de la élite parisina, sin embargo en España no lo quiere nadie, no le compra nadie. Una cosa es que ya sabéis que nadie profeta en su tierra y nosotros somos especiales. Nosotros somos como Niobe, nos comemos nuestro hijo, ¿sabéis? A nivel artístico y a nivel cultural. Siempre tienen que triunfar por ahí para después decir, ay sí, sí, es español y tal. No me hagas caso, esto son derivaciones que hago, asociaciones gratuitas. Bueno, entonces, realmente hasta los años 80, no, no, telefónica, creo que el Reina Sofía tiene, no sé si 14 o 19 cuadros, que es el que más tiene, el Thyssen tiene varios y el Prado también, por supuesto, como oro en paño, pero la mayoría de su obra no está en España, o sea, para que hagáis una idea. Yo lo veo muy sensible, muy contenido como él es. Ahora lo pondré en el blog. Hay un retrato de Amadeo, que le hace a Amadeo Modigliani, porque ya sabéis que estamos en París, la época de Montparnasse, etc., principio del siglo, toda vanguardia, y le hace un retrato precioso, que es como, tiene los labios gordos, los ojos grandes, está así con cara soñoliento, es precioso. Lo voy a poner en el blog y ya veréis cómo os encanta. Ah, sí, bueno, ¿qué es lo que aporta al cubismo? Es, en francés se llama papier collé o algo así, papel colado, o sea, coge papel de periódico y hace composiciones, las pega, hace como si fuera collège, pero después les pinta encima y hace cosas muy bonitas, muy bonitas. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya hay como una especie de llamada al orden, los que han sido cubistas como Picasso, etc., vuelven a ser figurativos, pues él continúa haciendo cubismo, pero él modifica totalmente su cubismo, pues ya no hay ángulo recto, o sea, no hay angulación ni crispación, entonces un cubismo ya ha triunfado, ya vive en una casa mejor, porque cuando pasa diez años casi hambruna, sobreviviendo con las ilustraciones, tiene como un váter comunitario, que eso hay mucho un parío, había, yo no he tenido el placer, ¿no? Y bueno, pero después ya se muda a un barrio mejor, una casa mejor para él, con un cuarto de baño, etc., etc. ¿Y por qué decía yo esto? Ah, sí, porque su aportación, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, él continúa haciendo cubismo, pero ya es un cubismo diferente, es muchísimo más colorido, es más redondeadito y es precioso, pero ese cubismo entra en colisión, yo os contaré al cubismo, con el cubismo analítico del principio, mucho más crispado, mucho más áustero, mucho más rígido, por decirlo de alguna forma, y lo mismo, o sea, se le niega muchísimo el pal y la sal, por decirlo de alguna forma, pero después, por supuesto en España, ¿no? Pero de pronto el Reino de Sofía, sobre todo después de la transición, vuelve a rehabilitarse la figura de Juan Gris, y entonces en el 2005, creo, el Reino de Sofía le hace una exposición magna, una retrospectiva maravillosa y viene obra de todos los lugares del mundo y por fin podemos conocer a Juan Gris de cerca, en directo, nuestro compatriota, que, bueno, la situación que tiene cuando vive en París de prófugo le impide, cuando ya empieza a hacerse famoso, le impide exponer fuera, le impide, me parece que tiene que irse de París, o no sé, porque París es muy frío, muy húmedo, y entonces él tiene problemas de bronquitis crónica, muchísimos ataques de asma, tiene una salud muy, muy frágil, pero así y todo, era una persona muy dulce, muy encantadora y muy trabajadora, y bueno, voy a ver si os lo encuentro porque, no sé, algunas veces me apetecería hablar, os sabéis que yo vengo de literatura, y de literatura inglesa también, literatura española, literatura inglesa, y esta época la conozco un poquito bien porque el autor, que ayer no me acordaba su nombre, de Ulysses, que era James Joyce, el que de vez en cuando tengo Alzheimer, pues es amigo, toda esta, come y cena con esta persona, lo mismo que Gertrude Stein, les compran cuadros, no sé, hay un París de la librería Shakespeare, que está allí, y que están todos allí, y que tienen muchísima relación, muchísima concomitancia, le ayudan económicamente a estos pintores, bueno, Joyce no, porque Joyce le ayudaban a él, si no lo hubieran ayudado, lo hubiera podido escribir, y porque prácticamente su obra empieza a funcionar casi casi cuando se muere, no es que no fuera bien considerada, pero no era rentable, encima pilla también un periodo de entreguerras, con lo cual, no sé si muere en el 41, cosas así, unos dicen que de úlcera, porque era muy delgadito, muy ulceroso, la situación en su casa es desastrosa, porque Joyce tenía una hija esquizofrénica y tenía, la nuera también estaba trastornada, estaban ingresadas en el manicomio, la hija inteligentísima, estuvo de novia con Samuel Beckett, o sea, yo digo, la familia de los locos, el de Waiting for Godot, bueno, algún día creo que os hablaré de eso, porque he sido lectores de ello, y Ulysses, ya sabéis que revoluciona la literatura anglosajona, porque todo transcurre en 24 horas, Stefan Dedalus, y bueno, Ulysses, este, ¿cómo se llama? Joyce va a París en los 20, y se queda entre los 20 y los 40, se queda 20 años de vivir allí, entonces, claro, está muy, ha estado yendo y viniendo continuamente a París, ha estado viviendo en Trieste, él ha estudiado diferentes lenguas, ha estudiado literatura inglesa, francesa e italiana, o sea, lo habla perfectamente, estos idiomas, él conoce a Prusso, cena con Picasso, en fin, y con Juan Gris, todo, hay un ambiente muy, muy interesante en el cual él está trabajando su obra, pero con muchísimas penurias económicas, y la mujer una bendita, porque vamos a aguantar carros, carretas y carrotones, pero bueno, la verdad es que el producto que nos deja es maravilloso, pero sus obras son muy difíciles de leer, incluso en inglés, porque él inventa, yo que sé, palabras que vosotros decís, por ejemplo, en astronomía, los quarks, ¿no? Pues eso es una palabra inventada, por él, muchas veces, cuando tienen que bautizar algo, cogen una palabra de Joyce, James Joyce, y la inventa de deciros que Irlanda es un lugar de artistas, como lo es también España, como lo es México, Cuba, Turquía, hay determinados países que da igual que sean pobres que ricos, porque siempre tienen artistas hasta desde la antigüedad, y tienen unos escritores maravillosos, algún día hablaremos de, bueno, que he venido a hablar de Juan Gris, no de Joyce, por favor, Joyce es que es interesante en él todo, 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 porque tiene una lucha contra el catolicismo, contra su Irlanda, pero a la vez que tiene una lucha, tiene también como una especie de dependencia y de amor, y cuando él trata, él va a Suiza porque su hija la trata Carl Jung, a su hija Lucía, que es muy inteligente, la que es novia de Samuel Beckett, de Waiting for God, y entonces Carl Jung dice que es esquizofrénica, los esquizofrénicos son muy inteligentes, no se sabe bien qué es la esquizofrénica, la esquizofrenia seria da mucho en familia, porque es una enfermedad mental que emerge en la revolución industrial, pero cuando lee la novela de, no sé si es Ulysses, cuando la lee, dice que el padre también es esquizofrénico, y dice, lo que pasa es que se han caído al río, la hija, dice, la hija se está hundiendo y el padre sabe bucear, este Jung, bueno, Juan Gris, por favor, que me ponga a hablaros de Ulysses y de James Joyce, creo que algún día, porque esto se supone que era arte y literatura, algún día tengo que hablar de literatura, bueno, vamos a ver, Juan Gris, que en España no lo queríamos hasta hace nada, de hecho hay pocos cuadros en España, no sé, he dicho que no sé si hay 14 o 19 en el Reina Sofía, y unos poquillos en el Prado, unos poquillos en el, creo que en el Tizen hay 4, me he leído todas las fichas de los grandes museos para que no patinar, y que no me salgan después las sobrinas nietas y las no sé cuántos, a decirme que me van a, yo qué sé, para ir a la comisaría, en fin, nos hagan un chiste malo. José Victoriano González Pérez, voy a empezar, vamos a ver, vamos a organizarnos. José Victoriano González Pérez nace en Madrid en una familia de clase media alta que le permite, desde que es chiquitito, tener profesores, porque ya sabéis que, como decían mis profesores en la facultad, la diferencia entre alguien que pinta bien y pinta mal es que los papás que ven que los niños pintan bien les dicen, oh, qué maravilla, tenemos un artista en casa y hay que potenciarlo. Y otros papás dicen, niño, no es tontería, que tienes que ser ingeniero. Es lo que diferencia uno de otro. Con mi respeto hacia la ingeniería, pero no todo tiene que ser ingeniero. Yo no sé, los padres creen que todo sea, los hijos sean o futbolistas o ingenieros o médicos, no, no, pero no se puede hacer otra cosa. El mundo sería muy aburrido si no tuviéramos una más que esas profesiones. Bueno, esto, sus padres cogen y le ponen profesor desde pequeñito. Os he dicho que nace el 23 de marzo de 1887 y tienen formación artística desde que es pequeñito, le están potenciando esas cualidades que la llevamos todos desde que nacemos, la llevamos todos, no nos olvidemos. Es como cuando recién ha sido techa en una piscina, saben nadar porque ha estado nueve meses flotando en una bolsita la barriga de tu madre y curiosamente cuando la gente se ahoga es porque tiene un ataque de pánico y se hunde. Porque realmente si nos relajamos flotamos por el hueco que tenemos en los pulmones de aire. Por eso los muertos flotan y cuando pasan 10 o 12 días, no sé qué historia, se hunden. Ay, qué cosas cuento. Bueno, el lugar donde nace Juan Gris, que en realidad es un nombre que él se pone, ahora se llama Hotel Europa, pero así todo en la calle del Carmen, algo así en Madrid. Y le han puesto una plaquita recordando que ese es el lugar de nacimiento, en la calle del Carmen número 4, que es el lugar de nacimiento de Juan Gris. Me encanta que le hayan hecho una placa conmemorativa. Realiza la mayor parte de su actividad, si es que vive 40 años, y eso que está desde muy jovencito dibujando. Hay quien conserva dibujos de Juan Gris, pero aquí en España se han perdido, son escasos. Se conservan las obras, las ilustraciones que hacen, pero los libros. Y él es uno de los él es uno de los máximos exponentes del cubismo, como he dicho, con George Braque, Picasso y bueno, y él, ¿no? Entre 1904 y 1906 estudia en la Escuela de Bella Arte, o la Escuela de Arte y Oficio de Madrid, y después estudia también con Mario Carbonero, no, José Moreno Carbonero. Estudia en su estudio, se va haciendo pintor. En el otro sitio lo que se hace es un rodaje, como si dijéramos, de oficio. Y en el otro lo que pasa es que, digamos, tiene más formación pictórica, del color, de composición, etcétera. En 1906, para librarse del servicio militar, emigra a París. Pero en París tiene una condición de ilegal, lo cual en París tampoco le permite, por un lado, viajar a España porque es un prófugo y por otro lado, ¿cómo se dice? Es poner fuera de Francia porque a lo mejor no lo dejan pasar a la siguiente, con lo cual cuando se hace más famoso se tiene que aguantar allá en Francia, eso hay, eso hay. Y, bueno, ¿qué he dicho? En su adolescencia, como he dicho antes, es ilustrador del Madrid cómico, ilustrador con mucho éxito, pero claro, él quería ser pintor, es un nene, y de blanco y negro, y gana su dinerito. Y después hace también de ilustrador Alma América, de José Sánchez Chocano, Canciones de Camino, de Francisco Villas Pesa, y Alma en Museo y Cantares, de Manuel Machado, ilustra en las portadas de esos libros y algún otro dibujo dentro. En esta época tiene como mucho guiño a Toulouse-Lautrec. Es que Toulouse-Lautrec es maravilloso, a mí también me produce mucho guiño, es un dibujante bestial y además es bonito, es bonito. Bueno, cuando se va a París, como he dicho antes, pasa de año de muchísima, muchísima estrechez, pero tiene la cabeza como un peñón. Ha decidido que va a ser pintor y va a ser pintor, aunque se muera de hambre. Y bueno, con una salud que tenía quebradiza, pues ni os cuento. Mal comida, mal comía. Entonces él vive, le bató la voie de Montmartre. ¿Cómo no? Allí todos los hambrientos de todos los lugares del mundo, todos los jovencitos. Es amigo de Amadeu Modigliani, yo lo he dicho, que le hace un retrato, bueno, conoce lo más granado, de lo más grande que está allí en estos momentos. Susiste dibujando, como ha hecho en España, de ilustrador. No puede lanzarse a la pintura al principio a lo bestia porque no tiene dinero. Y entonces está de ilustrador L'Asiette de Bourguet o algo así, L'Écrit de París y Temoine y Charivari. En 1910 comienza a pintar sus primeros cuadros cubistas y comienza a ser conocido en los ambientes artísticos, aunque tiene problemas legales que no le permiten exponer fuera de lo que es París. Él ya ha conocido a Braque y a Picasso, que le han influido, por supuesto, porque él es más jovencito que ellos. Él ha visto también la exposición, como os dije ayer, cuando hablé de Picasso, la exposición de Cézanne, que ha muerto, que le hacen una retrospectiva gigantesca y que a estos tres cubistas le impacta muchísimo porque Cézanne, como dije ayer, en el Monte San Victoria lo pinta todos los días, lo pinta todos los días. Y hasta que llega un momento que pinta todas las perspectivas en una perspectiva, que es lo que hace el cubismo, que ya sabéis que el cubismo es una especie de canto en el lienzo a las dos dimensiones, por decirlo de alguna. Es plano, no hay profundidad. Y lo que pasa es que el cubismo pasa por diferentes etapas. Al principio son la señorita de Avignon, que es el protocubismo, como os dije. Hay un cubismo analítico, en fin. Y este, después, cuando los otros dejan de hacer cubismo, después de la Segunda Guerra Mundial, como he hecho antes, él continuará haciendo cubismo. Un cubismo totalmente distinto. Y él los ve como unos traidores. Y además tiene bastante éxito. Bueno, en 1912 da el salto al cubismo y empieza a tener pintura. Cuando empieza a tener éxito es porque hay un galerista, que no sé, es un gran guay leer o algo así, que es muy famoso y tiene buen ojo para los emergentes, que eso yo creo que ahora escasea más. La gente solamente apuesta por los valores consagrados. Pero bueno, en aquella época también es difícil hacerse camino. Tienes que ser muy trabajador, muy tenaz, muy constante y después gustarle a alguien, a alguien que te vea como una beta. Ahí estoy yo todavía. Bueno, él expone el Salón de los Independientes de París, su traducción francesa correspondiente. En 1912, él es muy amigo también de los hermanos Duchamp y de Marcel Duchamp. Él, cuando hablé de Duchamp, os dije que pertenecía a un grupo que se escribe en francés Puteaux. No sé cómo se dice en castellano puto o algo así. Se llaman así, Puteaux o la sección de Ores, la sección Doge o algo así. No sé cómo se dice. No sé francés. Bueno, junto a los hermanos Duchamp, Léger, Metzinger, Geyser y Archipenko. Ya os digo que están viviendo también, aunque no tengan dinero, una época fantástica de relacionarse con lo mejor, con lo más granado de todo el mundo a nivel artístico. Por eso se iban allí escritores, artistas. Muchos de ellos tampoco vieron la luz, no creáis, porque estamos hablando de los que llegaron a hacer algo. Pero muchos se quedaron por el camino. Pasa como Hollywood de los actores, ¿no? Muchos se quedan de camarero. Bueno, empieza a ser una relación amorosa con Fernand Jepin. Pero yo creo que su mujer se llama Mary Gerset. No sé, no me hagáis caso a eso. Tampoco me quiero meter mucho en su vida. Pero bueno, lo digo por el cuadro, por el último cuadro que hace, que es de su esposa. No sé, tengo que consultarla. A ver si la misma es otra diferente. Bueno, da igual, la verdad. Pero yo me acuerdo que el cuadro de una mujer cubista así, y pone Mary Gerset, la esposa, no sé qué. Bueno, en 1913 lo pasa en Seret, porque es donde empieza a trabajar la técnica de papier collé, que es recortes de cartón, papel de periódico, que pega sobre el lienzo, y que se combinan con el Oliver, con unos resultados preciosísimos. Es la aportación suya, como dije, de Olga Domingo, de Escuela de Calcomanía, es la aportación suya al cubismo, el pegar estos papeles. Yo he hecho cuadros así, porque cuando pasamos el rodaje de la facultad, le pegábamos de todo, rollos de papel higiénico, unas cosas ahí, unas texturas, y luego le pintábamos, y decíamos, salían cosas estupendas, ¿eh? O de pronto le metíamos, le hacíamos como, después de meterle la pintura y secarse un poco, le metíamos un plástico y lo quitábamos, y se quedaba como las caras muy distorsionadas. Salían cosas muy chulas. Él no, él es más tranquilo, una persona muy sensible. Bueno, su cotización de pronto aumenta, y teniendo un gran número de encargos y contratos de exclusividad, con lo que le permite cambiarse a comer mejor y cambiarse, porque para los asmáticos la comida es muy, muy importante. No se pueden permitir tener una vida de, digamos, de maltratar a su cuerpo, porque el asma es muy traidora. El asma también es como, tiene una fase emocional, o sea, una parte emocional, pero tiene una parte también que muchas veces alergia a los alimentos. Entonces tienen que ser los asmáticos muy cuidadosos con la alimentación, con el aire que respiran, etcétera, que algunas veces es casi un favor, porque hay asmáticos muy longevos, un favor que le hace al organismo, porque tiene que llevar una vida sana. Bueno, en el 1922 cambia, ya pasa la guerra mundial, ya todos los que han venido ya, como el cubismo, que lo van abandonando. Y entonces él da un giro a su forma de pintar, y bueno, que cambia de estudio también, que de Le Bateau-Bavot, tengo que leerlo, porque es un nombre francés, Boulogne-sur-Seine. Yo qué sé, yo no sé, no sé más que Gua de Boulogne y cosas así, pero Boulogne-sur-Seine será Boulogne bajo el Sena o algo así, o la del Sena o el sur. Bueno, ya tiene la salud cada vez más delicada, sus riñones cada vez funcionan peor, y ya tiene una bronquitis crónica que no se le quita. Y entonces necesita un clima más cálido, porque París es muy húmedo. Y entonces en 1924 pasa a formar parte del círculo de los grandes artistas residentes de la capital francesa. Ya conforme va pasando el tiempo, tiene peor salud, porque ha trabajado mucho, ha maltratado su organismo, y bueno, tiene más reconocimiento. Comienza a cotizarse bastante su pintura. De esta época, de esta época de motivación grande, son obras famosas suyas, como es La Mujer del Cesto, El Libro Rojo, El Mantel Azul, de todas, no me acuerdo, y Mujer en la Ventana. Os las voy a poner en el blog, para que si no queréis leerlos simplemente los veis. Tras unos pocos años de estrecha conexión con Juan Gris, uff, no, tras unos años de estrecha conexión con Picasso y Braque, llega un momento en que cada uno coge su camino. Artístico, personalmente, etcétera, se separan totalmente en lo artístico y en lo personal. Picasso evoluciona, como he dicho antes, con una llamada al orden que hay, haciendo ya figurativo, después de la Primera Guerra Mundial, con imágenes de tipo clasicista, después evoluciona también, se hace surrealista, etcétera. Tiene una sintonía como de una vuelta en orden. Y después, ¿cómo se llama? Que emprende Andrés de Lein, que también os tengo que hablar de él, pero más adelante. Y entonces, Juan Gris, sin embargo, se mantiene fiel al cubismo, a ese cubismo que he dicho colorista, con los ángulos más redondeados, mucho, un cubismo como más cálido, que por supuesto España es como impermeable a todo lo que hace. En España nadie le compra, ni no quiere ni verlo. Recobra el valor, pero su obra recobra el valor, en la antológica que he dicho, en el Reina Sofía, en el 2005, que le hacen una exposición magna. Y bueno, también se me ha olvidado deciros que Juan Gris diseña escenografías para ballet rusos, los montajes de ballet de Duvelier o algo así, de Aguilev. ¡Guau! ¡Qué nombre ruso! Y bueno, paralelamente sigue pintando. Y he de decir una cosa que se me ha olvidado también, que me encantaría que pasara en esta época, porque me está dejando muy sorprendida. Y es que Juan Gris escribe unos ensayos sobre arte, unos en 1923, que es algo así, Notas sobre la pintura, y otras en francés, Notes sur ma pinture, sobre mi pintura, y otras que se llama, del 24, que se llama Posibilité de la pintura, o de las posibilidades de la pintura, supongo que será, que son, mantienen actualidad también. O sea, es un buenísimo escritor, pero es que también, la otra vez, estuve hablando de los futuristas, y todos habían hecho ensayos de arte, y eso me parece casi imposible. Y a mi compañero nadie sabe escribir, y el que sabe escribir algo, ni se le ocurre hacer un ensayo, porque lo dejan para los filósofos, lo cual me parece una tontería, porque es como un testimonio directo de alguien que está ahí, no sé, me ha sorprendido increíblemente, como un señor antes de los 40 es capaz de hacer esa obra tan maravillosa, y tener un par de ensayos que tienen reconocimiento por su calidad. Bueno, he de deciros que, al igual que otros cubistas, pues, Juan Gris tiene escasopédricamente en nuestro país, y casi casi hasta los 80, y todavía décadas después de su muerte, la producción tiene escasísima presencia en los museos españoles. Él muere en Boulogne-sur-Seine, donde el hogar que ha conseguido cuando tiene mejor, más reconocimiento, tiene más dinero, que es una casa más grande, en Boulogne-Bitancourt, el 11 de mayo de 1927, a los 40 años. He leído, ya lo he dicho, dos causas, una es una crisis asmática y otra, un fallo renal, no lo sabemos, la verdad, nos da igual, pobrecillo, pero muere a los 40 años, y además, en plenitud de facultades, cuando está triunfando, cuando está casada con una mujer joven, feliz, en fin, me hubiera encantado que hubiera vivido un poquito más, porque hubiéramos sabido a este señor de qué era capaz, porque la obra que tiene es maravillosa, y de hecho, los coleccionistas en Estados Unidos, son los que tienen más obra de Juan Grillo, de Rothschild, como he dicho, bueno, en España podemos ver en el Reina Sofía, como he dicho, en el Thyssen-Bornemisa, y no sé, y en el Prado, que también está, y también tiene el Museo de Arte Moderno de Cataluña, espero que os haya gustado, volveré con Braque, y después, a la arquitectura, Rencul Haas, que me está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!